hola que tal mis amigos de youtube coleccionistas de figuras de marvel universe amante de seguidores de la mitología marvel suscriptores y demás usuarios de youtube los saludo nuevamente en este número 2 de unboxing de la tienda de big bad toy store me acaba de llegar una caja muy extraña y en un momento más vamos a revisar su contenido bueno vamos a proceder a abrirla espero que se maltrate el contenido viene muy bien protegida vamos a ver un poquito de paciencia esta vez conseguí una navaja con más hilo de hecho esta navaja me la regalo mi hermano falta poco casi listo bueno ya la abrimos y en un momento vamos a ver que es lo que contiene vamos bueno como siempre viene con promociones de otros productos y lo que tenemos aquí si alcanzan a ver bien es el pack de la san diego comic con de antman la verdad es que esta increíblemente bien me gusta como se ve el tamaño esta super gigante esta muy muy bonito chequenlo viene con sus antenas está bastante padre y aquí con las fotografías de los personajes espero muy pronto hacer poder hacer la review de esta caja está bastante bastante bonita me deja bastante satisfecho aquí está ahí el casco de hank ping el hombre hormiga y espero poder hacer muy pronto la la revisión de las figuras amigos ahí está solo para que las alcancen quiero compartir con ustedes lo bien que se ve este pack aquí tenemos él demostrará que todos estaban equivocados él probará que la imaginación si es importante que la ciencia puede hacer posible lo imposible su descubrimiento cambiará el comercio, el combate y hasta la manera de viajar de estas partículas las partículas Pym cambiarán el mundo y bueno pues espero poder hacer muy pronto la revisión de este paquete y este video también tiene el propósito de ser el número 2 de unboxing de la tienda de Big Bad Toy Store y también de manera rápida y bastante oportuna quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal gracias a eso pues ya somos 400 personas pues que a lo mejor digamos en una red social como Facebook como YouTube 400 suscriptores es muy poco pero para mí es como si fueran 400 millones bueno yo les quiero agradecer mucho el que hayan aplastado ese botón para suscribirse la verdad es que eso me alegra mucho y me da la pauta para seguir compartiendo con todos ustedes este maravilloso gusto que tengo por el coleccionismo me da la oportunidad bueno pues de conocer varias personas de pues de México y de varias otras partes del mundo como Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia todos los países que a lo mejor se me escapan en este momento pero que también comparten o compartimos el gusto por el coleccionismo y pues solamente es para agradecerles de todo corazón el gran apoyo que le han hecho a mi canal les digo gracias a ustedes seamos 400, más de 400 personas que se han suscrito y bueno pues espero poder seguir compartiendo con todos y cada uno de ustedes tanto de mis compatriotas como de todas las personas que son de otros países bueno pues lo único que nos divide es una línea territorial bastante arbitraria pero todos somos personas que compartimos pues gustos en común y espero seguir compartiendo con ustedes sin más preámbulos bueno pues los invito a seguirse suscribiendo a mi canal darle me gusta, darle compartir, comentar sobre todo me interesa mucho y me agrada mucho saber de sus comentarios en la sección que está destinada para eso sin más preámbulos bueno pues les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima